En este video vamos a resolver un ejercicio de la serie de ejercicios propuestos para ecuaciones diferenciales mediante el método de separación de variable. Este y otros videos los pueden encontrar en tareasplus.com Bueno, en este caso nos piden resolver la siguiente ecuación diferencial de y de x igual a y seno de x. Recordemos que son tres sencillos pasos para resolver las ecuaciones diferenciales mediante el método de separación de variables. Primero separamos las variables, s, después integramos, y después verificamos, b, zip. Son tres sencillos pasos para solucionar las ecuaciones diferenciales. Procedamos con el primer paso. Si cambiamos el diferencial y lo mandamos al otro lado de la igualdad, tendríamos que 1 de y sería igual a y seno de x de x. Luego si pasamos a dividir esta y, tendríamos que 1 sobre y de y sería igual a seno de x de x. Ahora podemos notar que nuestra ecuación diferencial se puede escribir tal y como lo necesitábamos. Simplemente es pasar ese seno de x de x a restar al otro lado y ya tendríamos esta igualdad. Luego con esto hemos terminado el primer paso. Ahora prosigamos con el segundo paso, que es integrar. Integremos ambos lados de la igualdad. Tenemos que la integral de 1 sobre y de y sería igual a la integral del seno de x de x. La integral de 1 sobre y de y sería igual al logaritmo natural de y más una constante. Luego acá la integral del seno sería menos coseno de x más una constante. Recordemos muy bien que estas dos constantes se pueden simplificar en una sola. Entonces tendríamos que el logaritmo natural de y es igual a menos coseno de x más una nueva constante que simplifica a estas dos. Ahora acá tenemos que despejar la y y para esto aplicamos Euler a ambos lados. Y con esto se nos simplifica el logaritmo y tendríamos que y sería igual a Euler a la menos coseno de x más la constante. Y con esto ya hemos encontrado una solución a nuestra ecuación diferencial. Ahora vamos a dar la ecuación de una manera más simplificada. Tenemos que y es igual a E a la menos coseno de x por E a la c. Y esto sigue siendo una constante, entonces la podemos reemplazar por una nueva constante que llamaremos k. Así nuestra función solución y de x sería igual a una constante k por E a la menos coseno de x. Recordemos pues que acá tenemos todas las familias de funciones que cumplen con la ecuación diferencial. Ahora continuemos con el tercer paso que consiste en verificar que nuestra función cumple con la ecuación diferencial. Entonces acá nos piden la derivada de y con respecto a x. La derivada de y con respecto a x sería k que es una constante por la derivada de E a la menos coseno de x que es e a la menos coseno de x por la derivada de menos coseno de x que es seno de x. Luego esto tiene que ser igual a y que es k que es e a la menos coseno de x por el seno de x. Y así podemos comprobar que se cumple la igualdad porque acá tenemos a y seno de x y acá tenemos y y acá tenemos seno de x. Con esto hemos comprobado claramente que nuestra función y de x que es igual a k e a la menos coseno de x es una solución a esta ecuación diferencial. Bueno recordemos otra vez claramente estas ecuaciones diferenciales se pueden resolver muy fácilmente a través de SIP. Separar, integrar y verificar son tres sencillos pasos que podemos hacer muy fácilmente. Aquí hemos terminado. Los invitamos a ver nuestro siguiente video en el cual vamos a resolver más ejercicios de ecuaciones diferenciales mediante el método de separación de variables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!